Hola que tal mi gente de Android, en esta oportunidad le voy a dar a conocer no un juego, sino como flashear, como hackear el Flash Player, ya que sabemos que en la actualización última de Android en el 4.1.4 KitKat no trabaja el Flash Player, ya que eso no nos va a poder permitir ver videos, ver imágenes en Shift. En movimiento u otras cosas, lo voy a demostrar como trabaja este Flash Player hackeado, trabaja en el browser Dolphin Browser, lo que tenemos que descargar es el Dolphin Browser y a la vez también el Dolphin Jet Pad, la cual lo voy a dejar en link, lo pueden descargar gratis desde el mismo GoClick Play, ya que el Dolphin Jet Pad lo va a permitir corregir algunos errores para que pueda funcionar bien el Flash Player Player, como podrán observar, yo he abierto mi Dolphin Browser, como podrán saber, aquí me dice el Flash Player Nameded, no está actualizado, pues vamos a instalarlo el Flash Player, me voy a mis datos, acá lo tengo el Flash Player hackeado, y lo voy a instalar, esperamos que se instale, y finalizamos, una vez esto, abrimos nuestro browser Dolphin Browser, y automáticamente nos vamos a ajustes, perdón, ya lo tengo en ajustes, nos vamos a ajustes, nos vamos donde dice contenido de web, y nos vamos donde dice reproductor de Flash, es mejor, le recomiendo mejor que lo tengan siempre encendido y aceptamos, ahora, como podrán observar, ya puedo ver imágenes de YouTube, como pueden observar, por ejemplo, voy a entrar a otra página, y ustedes van a poder observar que el Flash Player ya trabaja en el sistema KitKat, ya que antes no trabajaba, es una forma de Flash Player hackeado, especialmente para los sistemas Android.4.4 KitKat, ¿no? Los dos links para su descarga, lo voy a dejar en la parte inferior, y la descarga del Flash hackeado, entre a mi página de Facebook, y ahí lo dejaré, el Flash Player hackeado, ¿no? Como pueden observar, ya tenemos imagen en movimiento, como podrán observar, como pueden observar, ¿ves? Como pueden observar, entonces, automáticamente funciona, para aquellos que tienen la última actualización de KitKat 4.4, pues esto lo va a hacer, una salida muy, muy buena, como pueden observar. Bueno, eso es todo lo que les quería mostrar, el Flash Player hackeado, imágenes, simplemente para el Android 4.4 KitKat, ¿no? Bueno, nos vemos, suscríbete a mi canal, saludos a toda mi gente de habla hispana, y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.